Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy nuevo vídeo donde hace poco os presentábamos, porque nos los pedíais, nuestra incubadora que tenemos en casa con la cual obtenemos buenos resultados, que os la mostráramos para ver si podíais ver alguna idea a la hora de hacerla vuestra. Aquí arriba os dejo el enlace del vídeo que publicamos hace poco tiempo y ya de paso recordaros que tenemos una lista de reproducción donde vamos metiendo todas las incubadoras que vamos realizando diferentes paso a paso en nuestro canal. Aquí arriba tienes el enlace por si quieres echarle también un vistazo a todas esas incubadoras. Pero centrándonos en el vídeo, como decíamos que esta incubadora que estáis viendo nos da muy buenos resultados prácticamente siempre. Y fijaros que en el momento que compartimos ese vídeo con vosotros, pues teníamos una de las tantas incubaciones que realizamos, creo que eran de cinco docenas de huevos de gallina. Pues bien, hace poco estábamos realizando una incubación de mucha menos cantidad, evidentemente, también de huevos de gallina. Y como teníamos tiempo cuando se produjeron los nacimientos, pues mira, dijimos podemos completar el vídeo mostrándoos, en este caso, este resultado de incubación. Otras veces nos es más complicado por cuestión de trabajo, por cuestión de tiempo, en definitiva. Pero ya digo, tocaba día de nacimiento de otra incubación que no es esta y dijimos ¿por qué no simplemente poner la cámara delante de la incubadora y mostraros ese resultado de incubación? Por cierto, ni contamos los pollitos ni tampoco los huevos que metimos en su momento, porque ya para nosotros el hablar de números, porcentajes y demás, estamos casi seguros de que esta incubadora nos da todo lo que puede, más lo que nosotros podamos aportar en la conservación de los huevos y demás. Fijaros en la incubadora que hace poco teníamos, diciendo que nos daba buenos resultados y que ya quizás no le prestemos en las diferentes incubaciones tanta atención como debiéramos hacer prácticamente en cada una de ellas. La tenemos aquí casi siempre en funcionamiento, nos ayuda a sacar algunos pollitos para familiares y amigos y a la vez pues para generar un poco más de contenido. Son pollitos de gallinas ponedoras, sin una raza en concreto, cortijeras como se dicen por aquí y ya veis, hay algunos negros completos, amarillos, cuello pelado, en fin, un poquito de todo. Como veis la incubadora está fatal porque vienen a recoger los pollitos ahora y se puede decir que han estado 24 horas en el interior, que pueden perfectamente porque es la pequeña reserva que traen hasta que esperan los primeros en nacer a sus hermanitos. Ya sabéis que son nidífugos y que por ahí no hay mayor problema. El problema viene después cuando llegue la hora de la limpieza y la desinfección. Por eso nosotros normalmente en el momento que empiezan a caminar pues los sacamos y los pasamos a la criadora. ¿Qué ocurre? Muchos dicen, dicen que cuando se sequen es que evidentemente en cuanto empiezan a caminar ya están prácticamente secos. Fijaros que este ha sido de los últimos y todavía tiene que estar ahí un poquito más hasta que se pueda poner en pie como los hermanos. Ya está prácticamente seco. Y lo que hay por toda la incubadora que quizás sea peor que las caquitas, que los excrementos, son esas pelucillas que sueltan los pollitos simplemente al moverse. Eso se mete prácticamente por todas partes y eso que el ventilador está apagado. Si estuviera encendido, pues las paredes estarían completamente forradas. Pues bueno, es otro vídeo más que queremos compartir con vosotros ya que precisamente esta incubadora formó parte de uno de nuestros vídeos de hace poco tiempo.